El Centro Comercial del Libro y la Cultura de Medellín abrió de nuevo sus puertas al público bajo estrictos protocolos de bioseguridad y adecuación de espacios. La atención es de lunes a sábado entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Este espacio que permaneció cerrado más de tres meses debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus vuelve a cobrar vida ante el clamor de los más de 70 libreros que tienen su sustento. Y el de sus familias en el pasaje La Bastilla. Muy contentos porque después de más de tres meses logramos que y de cuatro visitas de la Secretaría de Salud logramos cumplir con los protocolos y según ellos mismos hicimos la parte más fácil. Los comerciantes de este sector deberán limpiar y desinfectar cada tres horas, realizar un adecuado manejo de residuos y contar con todos los insumos para cumplir los protocolos de bioseguridad. Además de estar inscritos en la plataforma Medellín Me Cuida. En el Centro Popular del Libro o Centro Comercial del Libro y la Cultura seguimos acompañando en una caracterización de los libreros para que ellos puedan acceder a otras ayudas, a más capacitación y para que ingresen poco a poco al mundo virtual, al e-commerce. El lugar cuenta con zonas adecuadas para la circulación de usuarios, señal ética explicativa del coronavirus y elementos de protección personal. Además se definió el protocolo en caso de presentarse un contagio.